hola 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 qué tal chicos y chicas aquí en sald y ma y esto es un nuevo vídeo de mini fútbol en esta ocasión vamos a ver el que es para mí el mejor 11 vale el que es para mí el mejor 11 ojo sin tener en cuenta el nivel o sea obviamente que cuando los jugadores están al máximo y lleguen a niveles desorbitados es posible que lo que voy a decir ahora pueda cambiar vale pero vamos a juzgar a los jugadores según el nivel que tengan actualmente en mi plantilla vale que los tenemos aquí he puesto a 11 jugadores pues de los que nos dan al principio para irnos colocando uno a uno y ir analizando un poquito cuál es para mí el mejor 11 por supuesto sin tener en cuenta el nivel vale porque si tengo en cuenta el nivel a estas alturas pues hombre podría ser complicado vale obviamente que cuando el juego es lo que les he dicho los repito esté a niveles muy altos es posible que este 11 que pueda elegir ahora pues lo cambie en algunos jugadores o no no lo sé vale yo hablo de lo que tengo ahora mismo vale en mi equipo que es lo que veis en pantalla vamos a empezar como no por la portería vamos a empezar con la portería aquí tenemos a los porteros y el elegido es pikachu es pikachu el elegido por la evolución de raichu que tiene hay no no hay no que esto que esto es mini fútbol esto es mini fútbol venga pues esto carimachel para mí el mejor portero del juego es carmichel carimachel que le llamo yo carmichel lo pueden ver aquí en pantalla tiene unas habilidades estratosféricamente buenas y la verdad es el portero que más a mí personalmente me para del juego sí que es verdad que manuel noyer aquí lo tenemos aunque no tiene tantas habilidades pero como hemos dicho que no juzgamos el nivel estaría muy 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 cerca de carimichel porque con un nivel 41 me para prácticamente lo mismo que carmichel con un nivel 54 vale entonces sí que sigue siendo el número 1 carmichel pero muy cerca manuel noyer que es un porterazo y la verdad es que al principio pensaba que era muy malo pero lo he dejado hay tiempo puesto y me está sorprendiendo pero bien el 11 el que se va a quedar es carmichel qué más decir de los porteros pues después de estos dos que he mencionado el tercero para mí sería françois vale para mí sería el tercer mejor portero que hay en este juego para mí luego hay mucha gente que por ejemplo pues le encanta tan acá a mí es un portero que personalmente nunca me ha funcionado pero hay gente que está que no caga con tan acá mucha gente además o sea que toda la opinión es respetable venga vamos a ir ahora con la defensa voy a toser así que para un momento el vídeo no que eso no venga y quería ver el tiempo que llevábamos de grabación simplemente venga el pitido de siempre yo no sé por qué cuando grabó no suena ese pitido en defensa que vamos a tener en cuenta pues lo mismo los mismos criterios que hemos dicho va a estar sí sí o sí gerard piqué para mí me parece un centralazo un super defensa digno de estar en el mejor 11 de los jugadores que yo tengo actualmente siempre vamos a juzgar los que yo tengo faltarme me faltan pues algunos jugadores legendarios que aún han sacado bueno neymar tampoco me ha tocado ningún premio porque yo tengo muy mala suerte y luego me falta dandy que no lo tengo el portero y creo que ya está creo que el resto de jugadores normales creo que los tengo todos creo me puedo dejar alguna hora pero creo que están todos vale luego vamos a irnos con más defensas quién va a estar en el 11 titular para mí de los defensas pues bien vamos a bajar hasta aquí porque no va a haber ninguno común en este caso va a estar para mí pavel es un seguro de vida jugador muy polivalente no siempre hay que hacer caso a las estadísticas en este juego claro que hay que mirarlas claro que hay que hacerles caso pero no siempre vale y no no que todos sean las estadísticas vale hay que tener un plus que es la rendibilidad del jugador que nos da en el terreno de juego de acuerdo tiene 49 de entrada pero es que es un pedazo de central es un pedazo de defensa y luego como lo pongáis arriba ojo que os la lía parda y yo lo probar alguna vez de verdad probada a papel de delantero os mete goles que la lía parda y el otro que hemos enseñado que la pique aquí lo pueden ver con la camiseta de waka waka en la camiseta de colombia mira jordi jordi ha subido un vídeo la camiseta de waka waka no es la camiseta de colombia le llaman waka waka el shakiro yo le llamo a pique el shakiro estoy un poco bromista hoy estamos aquí un poco la ironía con las coñas el shakiro gerard pique con la camiseta de su mujer de shakira que más bien nos quedan ahí dos huecos por poner que para mí están bastante definidos vale el primero va a ser pan budi para mí es esencial pan budi jugador que tiene que estar sí o sí en el 11 y en el otro hueco para muy lo vamos a poner aquí vale y pavel lo vamos a poner aquí por banda vale de central pan budi mejor y en el otro hueco tengo dudas entre dos jugadores principalmente vale que serían de blog bloque de hormigón es un jugadorazo y de lion para mí los dos son muy buenos jugadores muy buenos jugadores pero me voy a decantar por de blog en este caso vale me voy a decantar por de blog y ya tendríamos la línea de defensa forma y aquí lo pueden ver también jafari jafari también estaría ahí es un jugador que también me crea dudas podría estar perfectísimamente en este 11 de hecho está mucho más en mi 11 que pavel pero sí que es verdad que pavel lo dejé de poner porque lo tenía demasiado visto y digamos que durante la temporada pues no lo puse pero es uno de los 11 mejores para mí para ver vale entonces nos vamos a ir para el centro del campo bien vamos a poner los tres mejores centrocampistas para mí ojo para mí el primero va a ser kevin de brun kevin de paz aquí lo tenemos sí que es verdad que tiene todas las habilidades iguales pero a mí me rinde súper bien es un jugador que me rinde extremadamente bien en todo pelea entra bien marca goles hace buenos pases corre para mí es un gran jugador bien quién lo va a acompañar pues quién va a ser el jugador que más tiempo lleva creo que en mi 11 titular de normal sí que hay veces porque también lo saco pero de normal es un fijo en mi 11 es el único fijo junto a messi que está en mi 11 el resto de todos en algún momento los voy cambiando vale entonces para mí tan tiene que estar sí que es verdad que tengo especial debilidad por este jugador y especial cariño y en esta tercera posición me vienen las dudas me vienen aquí ya más dudas y me vienen más dudas porque hay varios personajes que podrían ocupar esta posición vale pero mis dudas son entre rodríguez que es el cantante de estopa vale entre pietro que sería tirión lannister y entre jürgen aquí lo pueden ver y el elegido es jürgen para mí aunque os parezca mentira siendo un jugador común es está entre los tres mejores centrocampistas del juego y para mí tiene que estar este jugador en mi 11 y concretamente en la posición en la que lo he puesto porque si lo pongo en las otras dos no me rinde igual no sé por qué pero en esa posición jürgen rinde bien vale y vamos a iros ahora sí con los delanteros aquí vamos a poner en la delantera pues a tres jugadores venga vamos a poner a los delanteros el primero por supuesto va a ser lío en el mes y por el centro para mí es el mejor jugador que hay en todo el juego vale es indiscutible o sea no hay nadie que se le acerque seáis de mes y o de cristiano por ejemplo no hay comparación en mini fútbol aquí los podemos ver a los dos a los dos colombianos mes y cristiano en el equipo de shakiro que tenemos a shakiro 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 venga la segunda posición y también es un fijo en mi 11 super fijo de más aquí lo pueden ver y en pantalla azul light vale habilidades extremadamente buenas extremadamente rápido y un tiro descomunal jugador super polivalente que define que lo flipas y que va extremadamente bien en todo es un fijo en mi 11 bien el juego no es la aldea parda no pasa nada nos sale y nos entra y por último aquí es donde sí que tengo más dudas en esta tercera posición porque hay varios jugadores pues que realmente son merecedores de estar ahí principalmente mis dudas se basan en cristiano ronaldo mis dudas se basan en dave mis dudas se basan en wagner mis dudas se basan en deja de contar en esos que he contado y de todos para mí va a ser de mir jugador que me ha rendido desde el principio jugador que además ha sido elegido balón de oro en este propio canal por todos los suscriptores del canal y gente de los grupos vale de varios grupos entonces pues es un jugador azo que más decir de él es un jugador que marca siempre que lo tenemos yo en mi caso desde el principio prácticamente me salió el segundo día que empecé a jugar este juego vale y es un jugador que tengo también mucho cariño y la verdad es que va súper bien vale hablamos que ahora está al nivel 50 pues seguramente cuando esté en el máximo nivel mes y llega al 105 si me es el gráfico que hizo berto que subió el vídeo en el canal vale el gráfico de los jugadores de a cuánto llegan en cada nivel y de mil creo que llegaba al 60 o por ahí no me acuerdo al 65 al 70 no me acuerdo pero ahora mismo para mí de mil es mejor y nada chicos y chicas dicho esto espero que os haya gustado el vídeo espero que estéis todos bien como siempre muchísimas gracias por apoyar por suscribiros por ver los vídeos simplemente y nada espero que de verdad tengáis una excelente semana y nos vemos en el siguiente vídeo cuidaros mucho chau chau